¿Está pensando en vender su casa tal cual? ¿Te has preguntado si tienes alguna obligación legal? ¿Necesito revelar problemas al vender mi casa? Desafortunadamente, muchos propietarios tienen la impresión errónea de que vender tal cual los libera de todas las obligaciones generales que conlleva el vender una casa. Se imaginan que pueden vender la propiedad por cualquier precio que puedan obtener mientras evitan la necesidad de hablar o revelar cualquier problema con la casa. Si está pensando en vender su casa sin hacer ninguna reparación, este video es para usted. Hola, soy Darlene Medranda, agente de bienes raíces con eXp Realty. Bienvenidos al segundo video de la serie de vender su casa tal cual. En mis 10 años de experiencia he tenido vendedores vendiendo sus casas tal cual están. Algunos de ellos no se dieron cuenta de que vender tal cual también los hacía responsables de revelar cualquier problema en la propiedad y en algunos casos de solucionarlos antes de vender. Vender como están no lo exime de su obligación legal de responder honestamente a las preguntas relacionadas con los problemas existentes en la casa según las reglas de su estado. La ley de Nueva York requiere que revele al comprador los defectos conocidos de la vivienda. Según la ley actual, usted como vendedor de vivienda en Nueva York podría ser declarado responsable ante un comprador por no haber revelado ciertas condiciones o defectos de la propiedad durante la venta. Los vendedores en Nueva York tampoco pueden ocultar defectos intencionalmente, incluso cuando vende como está. Los vendedores tienen el deber de evitar tergiversaciones de hechos y no responder con sinceridad a una pregunta específica de un comprador. Los vendedores de vivienda deben comprender, sin embargo, que los agentes inmobiliarios deben cumplir con un estándar más alto cuando se trata de revelar los defectos de una vivienda. Los agentes inmobiliarios están sujetos a estándares más altos que se deben a la ley de protección del consumidor. Los agentes inmobiliarios, por lo tanto, tienen la obligación de revelar cualquier hecho que pueda influir en que el comprador no realice una transacción inmobiliaria. Aquí hay algunos otros ejemplos de problemas que un agente de bienes raíces debe revelar a un posible comprador de vivienda. Primero, evidenciar de un efecto estructural como una gran grieta en la cimentación. Segundo, la aparición de moho en el hogar. Tercero, daños por termitas. Cuarto, el techo tiene goteras o una presa de hielo anterior que causó daño. Cinco, los niveles de radón en el hogar son más altos que el límite aceptado de la EPA. Seis, un problema importante de plomería o eléctrico conocido. Siete, un problema externo importante como niveles de ruido desagradables. Y por último, un problema legal conocido como algo turbio en el título o en la propiedad como una venta de short sale. Si realmente quiere vender su casa, visite mi sitio web y descargue la guía del vendedor. Encontrarás información útil que te guiará en este proceso. Lógicamente, no todos los problemas de una vivienda son evidentes. Los agentes inmobiliarios, sin embargo, tienen el deber de informar si descubren algún problema o si el propietario se los informa. A lo largo de los años, al vender una propiedad en Nueva York, ha habido ocasiones en las que un vendedor ha pedido vender tal cual está porque nunca ha ocupado la casa y, por lo tanto, tiene un conocimiento limitado de su condición. La mayoría de los vendedores son honestos y brindan voluntariamente a los agentes inmobiliarios cualquier problema que conozcan. Sin embargo, en el caso de no ocupar una casa, esto es mucho más difícil de hacer. La mayoría de las empresas inmobiliarias piden a los vendedores a los que representan que llenen un documento llamado Declaración del Vendedor de la Condición de la Propiedad. Este informe describe lo que un propietario sabe y no sabe sobre su casa. Permite a los agentes representar una propiedad con mayor precisión. Completar este formulario también reduce los errores de empresas inmobiliarias y el seguro de omisión. Si te gustó este video, asegúrate de darle al botón de me gusta, dejar un comentario abajo a continuación y asegúrese de presionar el botón de suscripción. Publico nuevos videos todos los martes sobre consejos inmobiliarios y la vida en Long Island. Si está pensando en vender una propiedad tal cual y tiene preguntas al respecto, hágamelo saber. Continúe viendo otros videos en mi canal para obtener más información detallada. Y recuerde, los sueños de mis clientes son mi prioridad. Gracias y nos vemos pronto.